La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó una sesión descentralizada y esta vez en una de sus facultades que funciona en el Fundo Taro en Guaral. En esta reunión estuvo presente el rector y vicerector, autoridades y docentes, acudiendo el alcalde Víctor Bazán, quien estuvo por corto tiempo ya que solo solicitó que el convenio que se tiene con la municipalidad se mantenga. Un saludo muy grande de parte de mi persona de toda la provincia de Guaral y en especial del cuerpo de regidores y del consejo municipal. Ya después en los momentos estaremos ya con los magistrales conversando para ver la posibilidad de que todo el tiempo lo quiera. Señores decanos, señores autoridades, queremos filiales a Marcos acá, pero por lo tanto ya dependerá de este lindo consejo que quiera empezar a marcar las propuestas y mañana tenemos infraestructuras y tenemos la Casa de la Puebla. Y podríamos hacer la forma de empezar a necesitar inversiones en lo que es mejoras o tratados o viáticos para docentes porque Guaral necesita una universidad. Y quien más San Marcos, la de la América, esta de la América. Muchas gracias. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Marcos en los últimos años está haciendo unos consejos descentralizados. Esta es la segunda oportunidad que se realiza en este fundo. Un fundo como ustedes ven que se han ido incrementando las inversiones de la universidad en este fundo porque queremos en cierta forma que mañana todo Guaral sienta la presencia de San Marcos. San Marcos acá ha estado más de 37, 40 años y muchas veces ha quedado aislada. No se ha venido trabajando convenios, no se venía trabajando lo que es para que puedan apoyar el desarrollo y la educación. Hoy en día el Consejo nuevamente por segunda oportunidad lo ha hecho. Y bueno, llegó un momento en el cual yo tomando como alcalde provisional o transitorio me vengo desempeñando. Entonces querían que de toda manera esté presente acá. Y bueno, como ustedes habrán sido testigos, la primera solicitud que le he hecho a este digno consejo universitario es queremos filiales de la mejor universidad y la más prestigiosa que se tiene hoy en día en el Perú y en todo Sudamérica. ¿Qué escuelas serían las más indicadas para Guaral? Bueno, una de las escuelas como usted ve que se está invirtiendo acá podría ser veterinaria. Ya tenemos dos aulas ambientadas. Podemos por la otra parte, como ya les ofrecía a ellos, trabajar la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud podemos hacer carreras como turismo, podemos hacer carreras como lo que es administración. Y lógico, acá también próximos meses está haciendo una inversión muy grande en San Marcos, cerca de dos millones más, para poder hacer lo que es crianza de cuyes, crianza de porcinos y una mini planta de diseño y de aplicación lechera para que tranquilamente podamos tener también acá mañana la Facultad de Agronismo. Bueno, qué bueno que lo vamos a ver. Sí, yo inmediatamente he conversado con el secretario y con las cartas que ha remitido. En ningún momento hemos remitido, como lo voy a repetir. Por lo tanto, ya están tomando acciones. Ya mis asesores están tomando acciones. ¿No se firma y no hace el documento? ¿Ya está firmado? No sé, no lo he visto el documento. Se habla por radio y por radio creo que no se puede ver nada, solamente se escucha. Y en WET han colgado también. Perfecto, entonces tomaremos las acciones, porque me imagino que esos medios tendrán que en algún momento ya descargar, cuando hagan los procesos, quiénes han sido los que han dado la documentación y cómo ha sido introducida esa documentación a la municipalidad. ¿Ha falsificado entonces? Creo que ha sido falsificado, no sé, no desconozco, porque bueno, tendríamos que ver, a lo mejor no es mi firma. ¿En ningún momento pidió que a través del alcalde, todos los cargos de las áreas de confianza en los cargos se pongan a disposición? ¿O dejan sus cargos? ¿O qué fue lo que textualmente dijo usted en esa carta? Yo lo que he dicho textualmente, he dicho que por determinación del jurado nacional de elecciones, ya redirigiéndose, no es cierto, la credencial de alcalde, corriendo con usted para que el día tal, jueves a las 3 de la tarde, haga la juramentación respectiva. ¡Gracias!